bienvenidos a nuestra edición de notidiario para el día de hoy en la madrugada de hoy hora europea el presidente de rusia vladimir putin ordenó realizar una operación militar en ucrania para defender a las dos regiones que se han separado de ese país y han sido asediadas militarmente por parte de ucrania desde hace ocho años en el mensaje hace un llamado a los militares de ucrania a deponer las armas la situación es muy tensa y el presidente ruso ha dicho que si un tercer país interviene recibirá una respuesta contundente por su parte el secretario general de la onu pidió al presidente de rusia sacar sus tropas de allí de igual forma el consejo de seguridad encabezado por el embajador de eeuu pidió a rusia retroceder antes de que sea demasiado tarde ya hace un tiempo fue entregada una propuesta de ley para aumentar el sueldo mínimo un 3.9 por ciento esto significa que de 9.62 florines pasaría a 10 florines por hora pero el anterior gobierno no tenía interés ya que se decía que podía hacer más daño que beneficio pues en ese momento políticamente era una carga para un debate el hecho está que el sueldo mínimo no ha variado desde el año 2020 y según los cálculos el costo de vida ha subido un 3.2 por ciento si ponemos las cosas en una balanza si sería posible el aumento de 3.9 por ciento para tener un equilibrio una vista espantosa e inaceptable fue la expresión que dejó en shock a stanley ignacio cuando después de recibir llamadas por parte de un ciudadano se dirigió a la zona de sant lloris donde hay un terreno con unos 14 perros maltratados y agresivos encerrados en jaulas una cantidad de perros muertos y cachorritos comiendo de ellos es una situación deplorable como una persona puede hacer esto dejándolo sin agua ni comida un completo desastre stanley llamó de inmediato a las autoridades policiales y también se comunicó con el servicio de protección animal para retirar a los perros de ese lugar cabe mencionar que hay una ley de protección animal que espera su publicación desde marzo del año pasado y ahora nuestras noticias internacionales un barrio residencial en chuk en el este de ucrania fue uno de los primeros objetivos de rusia el jueves en esta ciudad a 30 kilómetros de yarkov la segunda urbe de ucrania los bombardeos rusos resonaron durante parte de la noche nunca pensé que tal cosa podría suceder nunca pensé que esto realmente sucedería en esta vida escribimos poemas sobre la guerra yo misma soy una directora y educadora estudiamos la historia pero nunca pensamos que esto sucedería en nuestra tierra un misil ha dejado un cráter de cuatro a cinco metros de diámetro entre dos inmuebles de cinco pisos que quedaron totalmente destruidos también más edificios alejados del impacto han quedado gravemente afectados la policía no difundió un balance de daños la casa está completamente destruida no hay ventanas ni puertas una puerta incluso voló incluso el piso fue arrancado por completo soy muy afortunada debo tener un ángel guardián muy fuerte para haberme mantenido con vida el ejército ruso afirmó haber destruido los sistemas de defensa antiaérea y dejado fuera el servicio de las bases aéreas ucranianas e indicó que la población civil no debe temer el gobierno de ucrania informó de una decena de civiles muertos y reporta incursiones terrestres rusas desde varios puntos también en mariupol la principal ciudad portuaria de ucrania a 300 kilómetros de aquí hubo potentes explosiones y comenzaron las evacuaciones de población civil en aldeas como soloty y gorsky hay zonas en donde la evacuación ya no es posible pues los disparos de artillería rusos son demasiado intensos y las comunicaciones complicadas y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina